Más y mejores empresarios, el podcast de AGE Uruguay, que busca ayudar a construir, impulsar y fortalecer la nueva generación de empresarios de nuestro país y, ¿por qué no?, del mundo. Bienvenidos, oyentes, a un nuevo capítulo de Más y Mejores Empresarios. Les habla Belén Hernández junto con... Matías Guerra. En el día de hoy, y dado que ya estamos cerrando este 2020 tan particular, vamos a estar charlando junto con Marcelo Verdequia y Gabriela Blanco sobre los principales hitos de nuestra comunidad en este año, el incansable trabajo de las comisiones y lo que se viene en el futuro próximo. Para quienes no tienen el placer de conocerlos aún, Marcelo es uno de los directivos de AGE, líder de la Comisión Imagen y Eventos, y además es el director comercial de La Mallorquina. Y Gabriela es nuestra querida encargada de comunicación dentro de AGE. Así que chicos, les damos la bienvenida y les agradecemos enormemente por sumarse a este capítulo. Gracias Belén, un gusto, bueno, que me hayan invitado a participar. Gracias Mati también por la invitación. Bueno, aprovecho este momento para felicitarlos a ustedes en realidad por el gran trabajo que han hecho durante todo este año, por la iniciativa del podcast, por el desafío de ponerlo en línea, y por el gran trabajo que han hecho durante todo el año. Muchas gracias. Gracias Marce. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias, al igual que como decía Marce, por la invitación y bueno, por todo lo que hacen y lo que han trabajado en el año, en el correr del año, para que saliera estupendamente el podcast como viene saliendo. Así que bueno, encantada de poder acompañarlos. Bueno, bienvenida a Gabi. Y antes de empezar a ver, bueno, todo lo que se hizo durante el 2020, este enorme 2020 desde todos los ángulos, me gustaría saber si nos podían comentar acerca de las comisiones que hay de trabajo en AGE. Más o menos, ¿qué hace cada uno? ¿Pueden contarnos un poco? Sí, cómo no. Mirá, para poder hablar un poco lo que tiene que ver con el trabajo de AGE diario, es justamente relevante hablar de las 7 comisiones de trabajo que forman parte. Estas 7 comisiones son, se dividen en educación, socios, internacional, proyectos, opinión, eventos y bueno, recientemente la nueva de comunicación, que en realidad ya venía trabajándose en la de eventos que también era imagen, pero bueno, en este último año se optó por separarlas para focalizar un poco más en los objetivos de la organización. Cada una de las comisiones se encarga sobre distintas áreas en las cuales se trabaja y bueno, son socios justamente los que ponen de forma voluntaria su trabajo y su esfuerzo para llevar adelante estas distintas comisiones. Por ejemplo, en el caso de educación, es la que se encarga de lo que son las capacitaciones para socios a nivel como interno, digamos, y bueno, también el vínculo con lo que son instituciones educativas del ecosistema. En la comisión socios, por ejemplo, se trata todo lo relacionado a atraer nuevos socios, pero también poder fidelizar y poder darles contenido de calidad a los socios actuales, generar dinámicas nuevas, herramientas para tener mejor comunicación con nuestros socios. En la comisión internacional, bueno, todo lo que son los vínculos con las otras AGES, digamos, a nivel Mercosur y a nivel Iberoamérica. AGES forma parte de FIGE, que es la Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios, bueno, que nuclea a 150.000 jóvenes empresarios y muchísimos países. AGES forma parte de esa gran red, digamos, internacional, lo cual genera muchísimas oportunidades para nuestros socios de que puedan vincularse a nivel internacional con otras organizaciones, expandirse, etcétera. Por otro lado, la comisión proyectos, que bueno, lleva adelante justamente todo lo que son proyectos de índole quizás más social, acuerdos, ve también oportunidades con otras instituciones del ecosistema, y bueno, en el último tiempo ha estado trabajando en propuestas como, bueno, solidarias, que puedan ser de voluntariado. Luego también tenemos la comisión de eventos, que es la comisión que lleva adelante todo lo que son las actividades, bueno, distintas propuestas sobre distintas temáticas, que eso se ve un poco con el feedback que brindan los socios anualmente de lo que quieren recibir, de los contenidos que quieren recibir, y bueno, distintas propuestas que ayuden a que se genere networking dentro de la comunidad. Y finalmente, la que me está quedando, si no me equivoco, no, bueno, me quedan dos, por supuesto, opinión fundamental, ustedes, o sea, que trabajan en lo que son todos los contenidos y el podcast de AGE, brindando, bueno, que inicialmente la comisión había surgido con artículos más bien periodísticos o del estilo más, si se lo quiere, formal de contenidos de actualidad, y bueno, y hoy por hoy dio como una vuelta de tuerca para llegar a este podcast que está haciendo, que está funcionando súper bien y es un contenido más llamativo y que se puede, que puede acompañar también a nuestros socios y a la comunidad entera, ¿no? Uno está normalmente en la diaria y se pone a escuchar un podcast, así que, por eso también la reinvención de lo que es el contenido y la comisión de opinión. Y por último, la comisión comunicación, que surge, que es la última que surge en este año para trabajar lo que tiene que ver con la imagen institucional de AGE, hacia lo que es el exterior, si se lo quiere, cómo comunicarse hacia afuera, pero también cómo comunicamos internamente a nuestros socios, que es fundamental. Claro, claro. Y ahí te voy a preguntar a vos, Marce, todo lo que es, desde la perspectiva del socio, muchas veces como que no se ve todas las actividades en las cuales se participan, con la cantidad de socios que se interactúan, los logros que se obtienen. Contanos un poco vos, detrás de Bambalinas, cómo es ese esfuerzo voluntario y la satisfacción que se logra y cómo sería la transmisión de los valores hacia el resto de la comunidad de los socios de AGE. Bueno, creo que hay mucho trabajo, hay muchas horas y hay mucha dedicación de muchos actores invisibles. Esos socios que ponen su tiempo, ponen su esfuerzo para que las cosas pasen y para que todo suceda. Hay detrás de Sena, básicamente, que son básicamente todas esas comisiones que recién nombraba David, que trabajan incansablemente y que ponen su esfuerzo para cada uno a lograr su cometido. Claramente, este año que pasó no ha sido fácil y hubo, como mucha empresa, como mucha industria, hubo que reconvertirse y hubo que salir un poquito de la zona de confort para así todo, intentar darle un valor al socio y claramente cuando uno ofrece una zona de confort y ve que las cosas salen, ve que pudimos reconvertirnos, ve que hubo muchas horas de discusión sobre cuál rumbo o qué camino tomar y después logramos los objetivos. Sin duda que hay mucha satisfacción en el hecho de haber podido lograr los cometidos. En lo personal, yo desde la comisión de eventos, hemos cambiado totalmente el rumbo de lo que veníamos haciendo y de lo que estábamos acostumbrados y de lo que está acostumbrado el socio de AGE a recibir. Por lo cual, termina un año que, sin dudas, estuvo un poco más carente de planificación y tomó protagonismo la innovación, el salir a ejecutar y, bueno, un poquito toda esa incertidumbre que genera el hecho de tener que cambiar el rumbo de un día para el otro gracias al COVID. Seguro, claro. Sí, toda esa zona de confort quedó, creo que, en Saturno, en Júpiter y tuvimos que empezar a vivir lo que es el día a día o el semana a semana, sin duda reconvertirse y, bueno, todas las actividades y todos esos esfuerzos que han hecho todos los socios como vos y el resto de las personas que participen de comisiones o no, ¿verdad? Porque muchas veces hay de esos esfuerzos que son invisibles, que se hacen de forma voluntaria para la contribución para todos, que es muy importante y justamente eso es lo que permite a todos, mientras estamos unidos y juntos, superar mucho esas adversidades. Pero también, además de esos, como decir, esos esfuerzos invisibles, también hubieron logros concretos, logros reales y puntuales en cada una de las comisiones. ¿Nos podrían contar un poco más a nosotros y, obviamente, a toda nuestra audiencia de cuáles eran esos logros específicos que se van generando a lo largo de todo este gran 2020, como mencionábamos? Sí, claro que sí. Y arranco yo y, bueno, te cuento un principio de la Comisión de Educación. La Comisión de Educación logró reinvertarse con módulos de talleres, buscando un hilo conductor para generar tres instancias prácticas, además del primer programa ejecutivo de formación directiva para socios, con la universidad local. Además, estuvimos en el centro de la reconversión en las primeras etapas de la pandemia con escucha activa a la necesidad de los países. Bueno, sigo yo contándoles un poco, si les parece bien, sobre lo que fue la Comisión Internacional en este 2020, donde, bueno, se llevó adelante la primera rueda de negocios internacional, Mercosur, Unión Europea, donde, bueno, justamente la idea era, en conjunto con la Federación Iberoamericana, que se las mencionaba anteriormente, un AGE con AGE, AGE Paraguay, este, y organizaciones de, bueno, Mercosur, CEGIB y CEIB, fue llevar adelante un, a través de tres días, en octubre, en el mes de octubre, este, una actividad que permitió a los jóvenes empresarios participar de distintas meetings y, y justamente, reunirse para entablar, este, negocios con, con personas en el, en el mundo, digamos, que eso fue un gran hito de este año. También, grandes avances en lo que fue el área de fortalecimiento, instancias de capacitación, negocios en toda la región, este, gracias a, a la participación de una socia muy activa, Lucía Hernández, que reside en Bolivia actualmente, y, bueno, con la, con la cual, este, se, se tiene una, una relación y, y participa activamente de lo que es la Comisión Internacional, este, pero, bueno, siempre intentando lograr, este, esta unión y, y fortalecimiento de la red internacional por parte de AGE Uruguay. Bueno, sigo con la Comisión de Proyectos, eh, como todas las comisiones o como la mayoría, eh, también tuvo que reinventarse, eh, eh, básicamente lo que pasó con la Comisión de Proyectos es que se armó un equipo que estuvo orientado al impacto social de los jóvenes empresarios, se armó sobre principio de año un panel, eh, y un taller sobre propósito, eh, luego se generó una campaña de abrigo más entrado el, el invierno y, bueno, ahora para cerrar este año 2020, se está planificando una feliz Navidad, eh, a efectos de brindarle a una ONG Juguetes para la Fiesta. Eh, luego también lo que es, este, de, como hitos por parte de la Comisión Socios, otra de las comisiones, este, de trabajo, se, se logró como reinventar en lo que, en lo que tiene que ver con el networking que es fundamental para AGE, a partir de lo que fue, bueno, le, cuando se comunicó la pandemia a nivel nacional el 13 de marzo, se comenzaron los primeros cafés entre socios virtuales, que eso fue un desafío bastante importante, llevarlo adelante en conjunto con la Comisión de Eventos, eh, que, bueno, lo que trató fue de contener un poco esa incertidumbre de qué estaba pasando y lograr que nuestros socios, este, más allá de, de la, de la no presencialidad, pudieran contactarse como anteriormente lo hacían, en grupos pequeños con una moderación y, bueno, llevar adelante estos, estos intercambios y estas, estas pequeñas mesas de networking. Y, por otro lado, bueno, como otro de los hitos que presenta la Comisión Socios, que, bueno, se está llevando adelante en realidad, es el, los reconocimientos a los socios destacados de este 2020, que, bueno, ya les podemos adelantar que son 10, pero, este, no podemos decir mucho más, porque está justamente por comunicarse a la brevedad, así que, bueno, en distintas áreas y por distintos valores, se, se han, este, reconocido a, a estos socios particularmente que tienen un gran compromiso con la comunidad. Bueno, sigo con la Comisión de Opinión, me toca hablar básicamente de ustedes, chicos, eh, tuvieron el gran desafío de, de pasar de, de las letras a la voz, eh, en vez de leerlos, este año, bueno, empezamos a, a escucharlos, eh, en el, en lo que a mí me respeta, normalmente, todos los podcasts, los, los, los he ido escuchando cuando iba de casa al trabajo, cuando volvía hacia casa, así que, me han acompañado en unos cuantos kilómetros y en unas cuantas horas durante todo este año. Eh, así que, con el estreno del podcast, eh, tuvimos participación de socios, entrevistas, y, obviamente, tertulias, y creo, quiero, eh, importante destacar que es el primer podcast del ecosistema empresarial emprendedor que está vinculado a una organización como AGE. Continuando con la, con otra de las comisiones, eh, la de comunicación, por ejemplo, este, bueno, que es, como les comentaba antes, la, la más nueva, la más nueva, eh, que, donde AGE, en realidad, lo que, lo que busca, de la mano de, de María Angélica, el de POA, que, que está llevándolo adelante, y cabe la mención, es fortalecer, justamente, eh, todo lo que tiene que ver con la comunicación, como les mencionaba, tanto externa como interna, del de la organización, que es un gran desafío, poder comunicar y dar a conocer todo lo que hay en AGE Uruguay, que es un montón. Eh, se lo dice alguien quien, dentro de pocos meses, hace cuatro años, que está trabajando junto a la organización, así que, es importante realmente que puedan conocer, quienes no conocen aún, eh, todo lo que hay detrás de AGE, quienes están detrás, llevando adelante esto, por supuesto, estas comisiones de trabajo que estamos mencionando, ¿no? Todos los socios que, que ponen su granito de arena para llevarlo adelante, así que, por parte de comunicación, se quiere destacar eso, y, bueno, justamente, lograr, eh, generar estos, estas instancias de intercambio, para que todos puedan participar en la construcción más colectiva de esta, de esta, eh, gran comunidad de jóvenes empresarios. Así que, es fundamental el tema de la comunicación, y por eso, el desarrollo de esta nueva comisión de trabajo, que surge en este 2020. Bueno, y para terminar con el desarrollo de, de todas las comisiones, eh, por último, queda la de eventos, que, particularmente, es la que lidero desde hace aproximadamente un año y medio. Eh, me voy a extender un poquito más que las anteriores, básicamente, porque tengo un poquito más de conocimiento, también, de lo que hemos vivido durante este 2020. Eh, nos tocó allá por marzo, quizás, eh, después de venir de tres meses de planificación, de cronograma del 2020, eh, hacer los primeros dos eventos presenciales que habíamos organizado, y, eh, tener que, prácticamente, abandonar todo lo hecho, y todo el trabajo que habíamos hecho durante todo el verano, de, de armado, de calendario, eh, nada, se fue por la borda, por lo cual, tuvimos, quizás, unos 25 días, 20, 30 días, intentando reencuentrar el rumbo, y, bueno, tratar de salir un poquito, como dije al principio, de esa zona de confort. Eh, así que, lo que nos propusimos fue empezar a tratar de buscar contenido virtual, eh, siguiendo todas las normativas del gobierno, y todos los protocolos, para, para evitar, eh, el contacto físico, y tener un distanciamiento que no nos, eh, ponga a nadie de la comunidad en riesgo. Eh, así que tuvimos que adaptar básicamente todo, entonces, nos, nos propusimos intentar llevar algunos de los formatos que teníamos, eh, como presenciales, hacia, hacia lo virtual. Eh, esto, obviamente, nos llevó a, a, a innovar, y a generar todos los días, un, un trabajo, un desafío nuevo, de, de poder, eh, encontrar contenidos que sean igual, o sea, que igualmente le dieran valor a los socios. Eh, hicimos mano a mano, o sea, entrevistas con personalidades destacadas, con empresarios destacados. Eh, después, eh, intentamos, eh, darle momentos de, de ejercicio a los socios. Hubo una clase de, de fitness. Tuvimos clases de yoga para relajar. Tuvimos un taller sobre meditación. Eh, hicimos afters de forma virtual. Hicimos también capacitaciones de barman para distender un poco y que los socios puedan encontrar también un poco de actividades de esas que quizás habían dejado de hacer porque, bueno, los bares estaban cerrados, eh, y demás. Eh, nos dimos cuenta que, gracias a la pandemia, podíamos contactarnos con gente del exterior y tener presentes a speakers de otras partes del mundo, eh, que si no hubiera sido por la pandemia, quizás nunca nos hubiéramos dado cuenta. Entonces, eh, gracias a eso, tuvimos speakers que nos hablaron desde Estados Unidos, speakers que nos hablaron desde España. Eh, y bueno, creo que fue un año de, 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 de un desafío tras otro y que tuvimos que ir, eh, reinventándonos, eh, día a día porque la incertidumbre de reinante era tan fuerte que ahora, a fin de año, cuando empezamos a intentar volver a la presencialidad porque, eh, la situación en el país nos acompañaba a eso, bueno, de vuelta, otro cachetazo y de vuelta a la virtualidad y a pensar qué hacemos y cómo seguimos adelante para que los casi 300 socios que hoy tiene AGE puedan seguir recibiendo valor con las actividades que pensamos y desarrollamos para ello. La verdad que sí, eh, ahora los estaba escuchando, yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero cuando estaban dando detalle de cada una de las comisiones, que por cierto, los miembros son increíbles todo el trabajo que hacen, pensaba, guau, qué, 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 qué belleza eso de que en un año donde para cualquier organización o empresa ya mantenerse en el molde es un desafío y un logro, poder reinventarse y ser resiliente a este nivel, ¿no? Y creo que eso es gracias al, al, al aporte de toda la comunidad. Eh, a mí me impacta honestamente y de hecho creo que de cosas que, que fuimos descubriendo, como ustedes decían, bien decían, que ya no van a tener vuelta atrás o que ya se van a sumar como cotidianas, como, eh, hacer algunos eventos o talleres online que también permitió muchísimo integrar a la comunidad del interior, ¿no? Yo vivo en Montevideo hace mil años, pero soy de colonia y sé que no siempre es difícil mantenerse en contacto con la capital o con las actividades, obviamente cada uno tiene sus agendas, eh, y de repente o que tengas muchísimas ganas, no es fácil agarrar el auto o tomarse un bondi y perder de repente medio día para ir a, a un taller o a una conferencia, ¿no? Entonces creo que ha abierto muchísimas puertas y que a nivel creatividad el 2021 va a estar difícil de superar, pero igual me gustaría saber si se puede, si alguno de ustedes ya, eh, o sea, si ya hay proyectos para el 2021, si se puede ir contando algo. ¿Qué, qué, qué, qué me pueden decir de lo que se viene ahora en más? Bueno, pregunta desafiante y pregunta interesante a la vez. Creo que, por un lado, eh, comparto 100% todo lo que dijiste y que así como el COVID trajo muchísimas cosas, eh, malas, eh, una de las pocas buenas que quizás nos trajo es, eh, el hecho de que tenemos que seguir desarrollando nuestra innovación, eh, y tenemos que seguir intentando, eh, eh, buscarle la vuelta a, a un montón de situaciones, eh, y lo que nombraba recién, por ejemplo, de generar las videoconferencias, de integrar a gente del interior, eh, creo que, que bueno, eh, fue gracias al COVID que nosotros nos dimos cuenta que haciendo los eventos virtuales, eh, los socios nuestros del interior se perdían menos contenido porque lo tenían a su alcance. Para el año que viene, eh, la verdad es que tenemos algunas cosas planificadas, vamos a ver qué es lo que nos permite, eh, el COVID, esperemos que, que la situación, eh, pueda mejorar, eh, eh, sanitariamente y, y que podamos de a poquito ir volviendo a la presencialidad con algunos eventos chicos. Pero para, para ir directamente a, a lo que ya está confirmado, te puedo decir que, a, en los primeros meses del año que viene, vamos a tener elecciones en AGE, eh, va a ser un año de, de, de cambio de presidente, eh, calculo yo que sobre febrero, marzo, la comisión fiscal va a estar, eh, haciendo las, las citaciones para que, bueno, los distintos socios puedan armar sus listas y presentarse a, a presidente y a, y a, y a directivos. Eh, históricamente hemos tenido siempre una sola lista, ojalá este año tengamos la suerte, o el que viene tengamos la suerte de, eh, de poder tener alguna puja electoral y que haya más socios interesados en, 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 bueno, en llevar adelante la, la asociación. Eh, después te puedo contar que, eh, eh, estamos en este momento haciendo un censo de impacto COVID en los jóvenes empresarios, que ese censo está impulsado por AGE, eh, tiene la, la co-ejecución de quinta disciplina, que es de un socio nuestro, Ignacio Pérez, y a su vez está financiado por ANI, que, que busca eh, investigar y descubrir, eh, tips o algunos, eh, lineamientos que, que nos permitan saber, bueno, cuáles han sido los, los mayores desafíos que, que han tenido los jóvenes empresarios, y, y bueno, ver qué se puede hacer para los próximos meses o los próximos años, eh, eh, como que cubrir esas necesidades o, eh, tapar esos nuevos, esas nuevas necesidades que, que se han visto descubiertas. Eh, después, en lo que refiere a, a, a la parte de, de eventos, te voy a ser 100% sincero. Eh, nos vamos a tomar unas vacaciones, eh, y creo que hasta los principios, los primeros días de, de febrero, no, no vamos a pensar, no porque no querramos, ni porque no tengamos ganas, sino porque esto está tan cambiante que ya aprendimos del año pasado de todo el trabajo que hicimos y que tiramos por la borda. Así que, bueno, vamos a darle unos meses a, a ver qué nos deparan, eh, las próximas semanas y, bueno, tratar de que cuando nos, nos volvamos a ver allá por febrero, tener un, un poco, el horizonte un poco más despejado para planificar un poco más sobre seguro y no con tanta incertidumbre como la que tenemos hoy. Es, es, es tal cual lo que decís, Marce, eh, la verdad que planificar en estos momentos es, es, es toda una ruleta rusa, ¿no? Eh, de repente, mismo, no sé, cuando a veces pensás todos los años en AGE hay una, una fiesta que hacemos con todos los socios y demás y uno lo da por hecho, pero ya ahora no, no se puede dar por hecho nada y así lo estés pensando de acá a tres meses y aún teniendo en cuenta que Uruguay dentro de todo no está en el peor escenario. Es muy difícil estar planificando a futuro, así que sí, si se van a tomar unas semanitas de descanso, la verdad que me parece muy bien, para recargar las pilas también, ¿no? Sobre todo, bueno, eh, venir un poquito con la cabeza más despejada, eh, para, bueno, que surjan obviamente ideas nuevas que nos permitan seguir dándole valor al socio, que de definitiva es eso lo que viene a buscar AGE. Bien, y ahora me interesa saber, dejando de lado un poquito AGE, a nivel personal, ¿no? Tanto vos y Gaby. ¿Qué les dejó este año como aprendizaje y cómo ven las perspectivas, digamos, a futuro para lo que es nuestra comunidad de jóvenes empresarios? Bueno, en lo personal te puedo decir que este año ha sido un año totalmente versátil, en el cual tuvimos que reinventarnos semana tras semana y tuvimos que ir, planificando con un grado de incertidumbre que no estábamos acostumbrados. Así que, si yo te tengo que dar algunos, algunas palabras que quizás identificaron para mí en lo personal este, este 2020, y te puedo decir una satelidad, te puedo decir innovación, te puedo decir, salir, bueno, no va a ser más de una palabra, pero salir un poquito de la zona de confort. Creo que básicamente reinventarse. Creo que ahí hay un poco de lo que dejó este 2020, más allá de lo que pueda venir en el 2021, que lamentablemente no lo sabemos. Pero esperemos que sea mejor que este 2020. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Marce. En mi caso personal, también creo que la palabra que resume un poco todo lo que fue este 2020 es reinvención a toda escala. O sea, mismo como lo vimos en AGE, ¿no? De pasar de tener 50, 48, 50 actividades presenciales a, bueno, a reinventarnos a nuevos formatos y conocer nuevas herramientas digitales. A nivel personal, también me pasa lo mismo y me pasó lo mismo, dado que justo fue un año en el cual decidí o me había decidido antes de la pandemia en comenzar un posgrado, por ejemplo, que en mi plan y en mi cabeza estaba en hacerlo presencial, porque era justamente en Uruguay. Y, bueno, la cuestión fue que en el Interim tuvimos esta situación y, bueno, uno se va reinventando. Y, bueno, tuve que también lograr aceptar que, bueno, era todo un formato nuevo de tener clases, de tener 3 horas, 4 horas de Zoom con diferentes docentes. Y, bueno, realmente creo que ha sido un año de gran aprendizaje y que lo hemos logrado llevar adelante de una manera bastante positiva. Así que, sin duda, fue un año muy intenso personalmente. Y, bueno, creo que lo terminamos en la balanza. Creo que suma mucho más lo positivo y el aprendizaje que se tuvo que todos los cambios que en el medio tuvimos que ir haciendo, ¿no? Así que estoy de acuerdo con lo que comentaba Marce y creo que va por ahí. La verdad que de mi lado comparto nuevamente lo que cada uno expresó y me alegra poder decir ya a diciembre de este 2020 que se está terminando, por suerte, que no todos los desafíos trajeron cosas negativas y que pudimos aprender muchísimo, incluso cosas que van a quedar a futuro. Así que, bueno, hay que tratar de ver ese medio vaso lleno que siempre está y tratar de mantener la mente positiva, aunque sea una frase un tanto ya utilizada. Y, bueno, chicos, sin ánimos de robarles más tiempo, desde ya les agradecemos a los dos por sumarse a este capítulo, por compartir estos minutos con nosotros y por contarnos, en definitiva, su visión sobre las metas cumplidas, los desafíos y las proyecciones que se vienen, ¿no? Y espero que se hayan sentido cómodos, porque estamos grabando a distancia. La audiencia no sé si sabe, pero obviamente por temas de COVID no estamos en una sala de grabación, estamos cada uno desde su lugar, desde su computadora, y obviamente eso a veces trae desafíos propios del uso de la tecnología y más para los invitados que no están tan acostumbrados como nosotros a utilizarla. ¿Se sintieron cómodos? Espectacular, Belén. Déjame agradecerte a vos, a Mati y a toda la comisión de opinión por la invitación, por dejarnos compartir algunas visiones y algunas ideas. Y, bueno, espero que haber dejado algún concepto y que, bueno, evidentemente lo que nos contamos o lo que vivimos le pueda servir a alguien de algo, básicamente, porque en realidad creo que un poco es el cometido de estos podcasts. Así que, de vuelta a las gracias, a las órdenes para cuando me precisen nuevamente. Y, bueno, esperemos que este 2021 que se nos viene sea un poquito más prometedor y que nos permita seguir cumpliendo nuestros sueños. Muchas gracias. Me sumo también al agradecimiento. Gracias a ustedes por la invitación. Para mí realmente fue un gusto y un privilegio poder estar acá. También como parte del equipo, bueno, también nombrar a mis compañeras, a Flor, a Agus, a Tati, que, bueno, que forman parte de este VAC de AGE diario, digamos. Y, bueno, la verdad que ha sido un gusto y nos sentimos súper cómodos. A distancia igualmente, como decías vos, Belén. Muchas gracias a ambos. Estuvo genial la oportunidad. Bueno, muchas gracias. Un gusto nuevamente. Sin mucho más, nos encontramos en breve en otro capítulo de Más y Mejores Empresarios, el podcast de AGE que busca ayudar a construir, impulsar y fortalecer la nueva generación de empresarios de nuestro país y, ¿por qué no?, del mundo.